Resulta que Will Smith ha confirmado que va a participar en Yo Soy Leyenda 2, que bueno si recuerdan la primera película no terminó particularmente bien para Will Smith como su vida amorosa actualmente, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces aparentemente él va a estar en Yo Soy Leyenda 2 con Michael B. Jordan, si lo recuerdan era el enemigo, el némesis de Black Panther, bueno Pantera Negra creo que se llama en español, de Black Panther, era el enemigo de Black Panther, es un excelente actor, él va a actuar súper chido y aparentemente va a estar en esta película. Por alguna razón con Will Smith que, de nuevo, recuerden cómo terminó, o sea, recuerden cómo terminó, entonces, ¿por qué se llama Yo Soy Leyenda 2? No lo sé, tal vez van a hacer una precuela, eso podría ser, que nada más lo que van a hacer es contar una historia antes para que Will Smith esté vivo o no se lo van a sacar de la tumba, no tengo idea. Podría ser una precuela, podría ser una precuela, pero si ya lo llaman como, o sea, Yo Soy Leyenda 2, o sea, te daría la idea de qué es después, no antes, pero no lo sabemos, hasta el momento esto es lo único que se ha confirmado, que va a haber otra, otra película. Técnicamente hay más de un final de la primera, es como un final que no mostraron, usualmente es como un final extra que es distinto, o sea, toda la escena es distinta donde Will Smith de hecho sí vivía, pero no sabemos, o sea, oficialmente el final que habían ocupado dentro de la película originalmente era el otro, o sea, el que se mostró en los cines fue el otro final, o sea, el final donde va la calabaza. Entonces, no sabemos si van a intentar seguir tal vez esa línea que habían mencionado, bueno, que habían mostrado, porque pueden buscarlo literalmente en YouTube, el final alternativo, pero nunca lo hicieron como muy oficial, solo fue como, ah, mira, es un final alternativo de la película de I Am Legend, de Yo Soy Leyenda. Entonces, a ver cómo lo hacen, de todas maneras ya se había, ya se había desviado por lo que tengo entendido de lo que había sido el libro, entonces, a ver, ¿qué tal le va a quedar? ¿Quién sabe? Mucha gente le gusta mucho cómo actúa Will Smith, pero, y Michael B. Jordan, pero pues no sé, no sé qué tal vaya a quedar, denme sus opiniones.